¡Suscríbete al canal! 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 Es un machista demasiado lejos, por eso les dije que no me quedaba de presión Si hay ese circulo rojo de la vez Vamos a dar de reh para atrás, ahí está Uff, bien cansado wey, bien cansado Intro ya, tu puedes guardar tu progreso si sientas en la casa de CJ CJ, puedes guardar un vehículo si lo aparcas en el garage Ah, órale wey, órale Ya tengo un hogar, wey Ya tengo un hogar Ah, su mecha wey, misión superada wey Vamos a guardar la partida wey Vamos a guardar la partida Vamos a guardarla wey Así por mientras pues vamos ahí acumulando carros y Y pues lo que se venga, lo que se venga en el juego este Vamos a guardarla, en el ultimo dice Big Smoke Si, quieres guardar el chido, aceptar, bueno Y pues bueno, aquí se acaba esta primera misión Ya vendrán más misiones Y pues bueno, suscríbete, comenta, dale like Y ese Gustaf lo saluda Te lo que se va a dar en el botón de la parte del grupo Ya estoy en el botón de la parte del grupo Y pues ya tenemos que guardar la parte del grupo Y que está cuando ya te lo atran, ya estábamos en el botón de la parte del grupo Gracias.